¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Thanks. Monosílaba. Thanks. Sin acentuación. Thanks. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Thanks. A continuación, un ejemplo en una oración. Gracias por tu ayuda con el proyecto. Thanks for your help with the project. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Thanks very much for bringing this to our attention, ladies. We'll take it from here. Like, thanks very much for bringing this to our attention, ladies. We'll take it from here. Like, thanks very much for bringing this to our attention, ladies. We'll take it from here. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Gracias. Gracias. Gracias.